La Facultad de Ciencias de la UNED continúa su labor educativa proponiendo actividades para todos. Al margen de lo organizado para la Semana de la Ciencia o el Año Internacional de la Astronomía, este año se vuelve a editar la revista Ciencias arroba UNED y como principal novedad está el formato. Ahora pasa a ser digital. Un cambio que no afecta al espíritu de la publicación avalada por 11 ediciones. La experiencia ha sido altamente positiva porque los miembros de la facultad que estamos metidos en los laboratorios, cada uno preocupado de nuestros asuntos, pues realmente no difundíamos hacia el exterior el conjunto de actividades que la Facultad de Ciencias hace. Surgió hace 11 años y, bueno, pues como a ver qué pasa, ¿no? Y lo que pasa es que hemos mantenido 11 años de existencia que cada vez participa más gente en la elaboración de trabajos o de dar informaciones, ¿no? Porque no solo hay trabajos puramente científicos, sino que contamos lo que hacen los departamentos, efemérides que pueden ser interesantes, las novedades científicas, las semblanzas de los premios Nobel. Entonces, creemos que jugamos un papel interesante, tanto para la formación como para la información que necesita un alumno en su formación integral, ¿no? La revista digital seguirá como hasta ahora llegando a todos los centros asociados e instituciones colaboradoras. A este círculo se une otro tipo de usuario, todo el que quiera. La condición digital permitirá que ciencias.unet no tenga límites a la hora de buscar receptores. La participación activa en la revista funciona de dos formas. Además, ¿se puede proponer un tema al consejo de redacción o es el propio consejo el que pide a un experto que realice un artículo sobre el tema de su especialidad? Yo creo que la revista juega ese papel, ¿no? De informar de lo que hacemos, de lo que organizamos y, sobre todo, dar cultura científica, hasta ahora ha sido a nuestros estudiantes, porque esta revista se ha distribuido a todos los centros asociados, a sus bibliotecas, a todos los tutores de la Facultad de Ciencias y a aquellas personas que, de alguna manera, estaban relacionadas con los profesores, pues miembros del consejo que tenían proyectos de colaboración con nosotros o de las sociedades científicas en las cuales nosotros participamos, ¿no? La Real Sociedad Española de Física, de Química, de Matemáticas o la Academia de Ciencias. Entonces, era un vehículo de información, pero, fundamentalmente, el objetivo que nos marcamos es proporcionar esta información científica, esta cultura científica, a nuestros estudiantes. Para esta nueva aventura de ciencias.unet se vuelve a contar con las secciones habituales en la versión escrita, información de la Facultad, premios que reciben los miembros de la propia Facultad, el rincón de las aficiones científicas, vida científica y la sección de enseñanza. En definitiva, una herramienta para acercar el conocimiento científico a la comunidad universitaria. ¡Gracias!